San Cristóbal se levanta, decidir hacer un cambio, ha llegado el momento de crecer Mejoras oportunidades, de aislar para su gente, por el bien de la ciudad y del país Represento a la juventud, e hizo una buena labor, dice que desde el Congreso, Franklin lo va a hacer mejor Porque viene de abajo, lo va a hacer mejor, por Franklin yo voto y no tengo temor Siempre cercano por toda su gente, y nos representa multinamente Apoyando el deporte y a la juventud, es un hombre capaz como lo quieres tú San Cristóbal, ciudad de la constitución, con Franklin a todos, eres mi senador Tenemos de más salud, y más de educación, Franklin es nuestra esperanza, mi senador Con Franklin me voy, ya no hay temor, vamos para adelante Por San Cristóbal, por la juventud, Franklin es mi senador